...de su seda, objetividad informativa y sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. Bienvenidos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos iniciando esta programación de Tiempo Difícil. Realmente es un tiempo difícil, ¿saben por qué? Porque justamente estoy aperturando aquí el Facebook. ¿Por qué? Porque en estos momentos se viene llevando a cabo en la ciudad capital una movilización inmensa, inmensa de todos los peruanos. Y simultáneamente se viene esta, desarrollando en réplica en las principales ciudades del país, como Cusco, como Puno, como Arequipa, como Piura. Aquí se vienen movilizando contra los últimos hechos repugnantes de violencia hacia el Estado de Derecho que estamos viviendo en el Perú. No es posible, no es posible que en el Congreso de la República se vaya a hacer lo que se está haciendo, el blindaje corrupto y descarado de aquellos que han infringido las leyes, de aquellos que han vulnerado el derecho de cientos de ciudadanos peruanos, aquellos que han vulnerado simplemente nuestras normas que orientan las buenas conductas y la costumbre de quienes, de los peruanos. ¿Cómo, díganme ustedes, puedo o podemos permitir que se vulnere de esa manera nuestra constitución política del Estado? Si esta se vulnera, empezando de aquellos vulneradores que son aquellos que tienen que respetarla, la violan abiertamente y sin ningún descaro, entonces no puedo ser una observadora más de esta realidad. Al contrario, tengo que demostrar de alguna forma que no estoy conforme con esto. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Porque si hoy día está pasando eso allá en Lima, un blindaje descarado contra los corruptos, contra aquellos que tienen que ser, ya bueno, presunción de inocencia, investigados para ver si es que en efecto se han cometido el ilícito o no. Sin embargo, lo blindan, lo blindan y archivan los casos. Evitan que estos lleguen, ¿a dónde? Al Ministerio Público para que puedan ser investigados. Por su parte, blindan al máximo representante del Ministerio Público, que en este caso es el señor Chavarri. El señor Chavarri mintió. Mille, las veces que la prensa le preguntaba, decía, no, nunca me he reunido, nunca he hablado. Sin embargo, a través de IDL, hemos sido nosotros oyentes pasivos de la vergüenza que hablaba Chavarri justamente con el dueño de Isa Motors, ahora libre. Entonces, amables televidentes, el hecho que este señor nos mienta a los peruanos, le mienta a la prensa y diga, nunca me he reunido, y al final salen evidencias que en efecto se han reunido, entonces no podemos estar callados. Tenemos que decirlo de alguna forma y tenemos que demostrar nuestra repugnancia ante estos hechos lamentables. Alguien, escuchen, alguien que roba una gallina, roba un celular, roba una billetera, simplemente se va preso, sin ninguna piedad, sin ningún temor, preso, bien preso, metido en una cárcel, incluso con prisión preventiva. Sin embargo, aquellos que han lavado dinero, aquellos que han hecho tráfico de drogas, aquellos que han hecho tráfico de influencias, aquellos que han cometido delitos contra nuestros recursos, porque aquel que roba una gallina está cometiendo un delito, pero ¿contra quién? Contra una persona, contra un ciudadano común y corriente. Aquel que roba una billetera ha robado una billetera de un sujeto o un ciudadano común. Pero aquel que haciendo función pública se favorece y favorece a otros, pide plata, entre otras cosas, o pide favores, simplemente, amables televidentes, nosotros no podemos tolerarlo. No podemos tolerarlo, ¿cierto? Ahí está. Esta es parte de la movilización que actualmente, en estos momentos, se viene transmitiendo en vivo nuestro Facebook, nuestro Panface, Sandri Nostrosa Político, Tiempo Difícil, el Facebook, Sandri Nostrosa Aguaman con S, y nuestros demás amigos, que realmente repugnan esta situación, es alarmante totalmente. En estos momentos, ellos están por diversas, diversas avenidas, entre ellas, la avenida principal, la avenida Abancay. Cierto que también el gobierno, a través del Estado, del Ministerio del Interior, está tomando las medidas provisorias. Sin embargo, miren ustedes, esto solamente es la cámara de una de las avenidas principales de la ciudad de Lima. Este tipo de movilizaciones se viene realizando en diversas partes del país, decíamos. Pero aquí está el peruano común y corriente, como usted y como yo, que siente repugnancia y asco por lo que estamos viendo, que siente la inequidad, que siente la injusticia, que siente que la razón se ha tirado al tacho, que siente que las leyes están siendo pisoteadas por aquellos que dicen que la respetan, aquellos que deben respetarla. Aquí están aquellos que le decimos sí, que le decimos sí. Necesita nuestro Perú una reformulación de todo el sistema burocrático que actualmente vive, que actualmente estamos viviendo. Por eso que estos políticos de turno no quieren pues el adelanto de la educación, no quieren el adelanto de la salud, por lo menos una correcta atención, porque si hay buena salud, hay buena educación, entonces tendremos un país de gente que piensa, de gente que razona y gente que piensa y razona, amados televidentes, es lo que no tenemos algunas veces en nuestro país, de que hay algunos, muy pocos, muy pocos que se salvan de todo ese grupo que el día de ayer, por ejemplo, han salido a marchar a favor de una supuesta delincuente. Vamos a darle su presunción de inocencia, supuesta delincuente como el Keiko Fujimori. Aquellos que han salido a marchar ayer porque dicen que el chino, 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 el señor Alberto Kenya, Fujimori, el asesino, el que mató, el que violó derechos humanos, el que realizó ejecuciones extrajudiciales, dice, pobrecito, está viejo. Sin embargo, él nunca, nunca pensó que este momento le iba a llegar. Nunca pensó que por lo menos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iba a notificar al Estado peruano el por qué, el por qué se está contradiciendo, ¿no?, una violación a los derechos humanos y por qué el Congreso de la República viene aprobando leyes, ¿para qué? Para dejar sueltos a delincuentes como Alberto Kenya, Fujimori, como el señor Vladimir Montesinos, que también el de los gladi-videos, el mismo, el que daba los millones y se grababa, ¿no?, medio psicótico, el mismo, y muchos otros que, Ajomarca, por ejemplo, de los crímenes de Ajomarca que mucha gente humilde, sencilla, lloraba por sus familiares y los encuentran muertos y enterrados, gracias a quién, gracias a Fujimori y Vladimir Montesinos, un gobierno realmente traidor, ¿no?, que no respetó en absoluto la vida del anciano, la vida del niño, la vida de las mujeres, mujeres gestantes, igual, eran violadas, violadas, vulneradas en sus derechos constitucionales, más encima, asesinadas y más encima, enterradas, es decir, desaparecidas, Alberto Fujimori, cada vez que a un enemigo que se oponía a su gobierno los ordenaba matar, él se tomaba foto delante de ellos y ahí están las redes sociales porque normalmente los medios de comunicación no van a sacar esas fotografías ni menos van a darnos esa información porque ante un pueblo con el oscurantismo de una realidad dolorosa, realmente estamos obligados muchas veces a repetirla y lo que no queremos es esa, no repetir aquellos hechos lamentables que mañana más tarde puede ser su hijo, su nieto o algún allegado o algún familiar de ustedes o de nosotros, entonces no queremos que eso pase con nuestra prole, con nuestra juventud, no queremos que vuelva a ello, ahora, llaman terroristas a aquellos, esa es la costumbre de este Congreso de la República, que llaman terroristas a aquellos que repudiamos ese hecho que ellos han hecho, el blindaje, el blindaje al sinvergüenza de Becerril, el blindaje a un violador de constitución política del Estado, a un prevaricador como es, por ejemplo, el señor Chávarri, fiscal de la Nación, ¿no? Blindaron, blindaron también a otros como César y Nostrosa que acabamos de enterarnos hace una hora que está en España con su esposa, se ha ido, se ha largado del país y esto ¿es culpa de quién? ¿es culpa de quién, señores? Es culpa, pues, del blindaje fujimorista, es culpa del blindaje fujimorista, más aún, si es que el señor tenía más impedimento de salir del país y cómo es posible, amables televidentes, que vaya a permitirse que este sujeto fugue de la misma forma como en su oportunidad fugó Vladimir Montesinos llevándose lingotes de oro, Alberto Quella Fujimori llevándose, no sé, treinta y tantas maletas, ¿no? De plata, no lo sé, de planivideos, no lo sé y se fueron pero sin ninguna vergüenza y encima se inmeccionaron encima de todos los peruanos y ahora de la misma forma hace César Inostrosa, un sujeto que ya debería de estar siendo investigado por el Ministerio Público porque ese informe que ellos aprobaron ante el Pleno del Congreso para que sea acusado de manera constitucional y tenga que ser investigado en el Ministerio Público ese informe no salió. ¿La responsabilidad de quién? ¿Congreso de la República? Por decencia esa comisión de constitución debe de renunciar. Más aún, el actual presidente del Congreso de la República por vergüenza debería serlo. Pero como Fujimoristas no tienen vergüenza no lo van a hacer a más de los televidentes. Entonces, preocupación, si tenemos hijos, si tenemos familia y queremos que el futuro de esa juventud no sea desperdiciada menos aún abusada por aquellos que actualmente vienen haciendo las leyes y vienen haciendo lo que les da la gana en el país. Ante la presencia de un presidente como nuestro presidente así sea accidental el señor Vizcarra no tiene pues correa en los pantalones o mejor dicho en pocas palabras no tiene eso que ponen las gallinas para que este hombre pueda decidir de una vez por todas el evitar la vulneración a este estado de derecho y eso es lo que los peruanos simplemente repudiamos y a eso han salido en esta oportunidad ¿no? La gente el pueblo el Perú y nadie los ha llevado nadie les ha dado dinero nadie los ha llevado en una combi o en un bus ¿para qué? ni de regreso ni de ida que le regalen algo no ellos están yendo como cualquiera de nosotros por convicción si es que tienen convicción de que la situación debe de cambiar en nuestro país y a propósito al ver tanta podredumbre aquel que fue ex ministro de economía del del asesino del sentenciado del delincuente Alberto Kenia Fujimori me refiero al ex ministro de economía y finanzas Carlos Boloña ¿no? que de 100 no tiene lo que ponen las gallinas ¿no? solamente miren 68 años de edad o sea que es un hombre digamos no es un anciano anciano que digamos 68 años de edad ha fallecido el día de hoy al ver tanta desvergüenza por lo menos por su familia creo que prefirió morirse antes de esperar a ver que es lo que ha pasado y más aún el haber sido la vergüenza ¿no? de haber sido ministro de uno de los dictadores más sanguinarios del mundo uno de los 10 dictadores más sanguinarios del mundo como fue Alberto Kenia Fujimori que no se apiadaba ni de niños que igual los mataba y los remataba ¿no? la familia la familia del señor Carlos Boloña ha dado a conocer esta información él fue ministro de economía durante el gobierno del asesino Alberto Fujimori desde el 15 de febrero de 1991 a 1993 y de julio a noviembre del año 2000 casi los últimos años las postrimerías del gobierno del dictador el señor Alberto Kenia Fujimori ¿no? hay que recordar que el Poder Judicial declaró improcedente la solicitud de Carlos Boloña para que se declare la caducidad de la reparación civil que él debía pagarle al Estado ¿cuánto era la reparación civil? 3 millones de soles tenía su merecido el el Poder Judicial le dijo no a la caducidad de él miren, miren ustedes cometen delitos y luego piden caducidad de las reparaciones civiles aquellas que tienen que ir a incrementar las arcas del Estado que puede servir para escuelas o para algo parecido para el pueblo para los sectores más necesitados este sinvergüenza antes de morir pedía caducidad de su deuda y hay que hacer sinvergüenza porque esos delitos que ha cometido los ha cometido estando en función pública estando en función pública señores es decir le ha robado pues a todos los peruanos a más de los televidentes entonces simplemente no no le dio lo que él quiso y se murió lamentablemente ojalá ojalá que Dios lo perdone pues ojalá aunque yo lo dudo particularmente lo dudo y hablando de situaciones de perdón o de no perdón amables televidentes vamos justamente a a ver imágenes de una situación que a nosotros nos preocupa porque no estamos libres de pasar por lo que esta señora está pasando la esposa de Octavio Lara nuestro conocido amigo cantautor cañetano cultor de la música criolla y la música negra en la provincia de Cañete quien no conoce al señor Octavio Lara que se encuentra bastante delicado de salud actualmente la esposa pasando un vía crucis estamos hablando de Cañete en Cañete a pocos metros a pocos kilómetros de sus hogares de repente y no debemos de dejarlo de darlo como que si fuera una noticia más y bueno y hemos cumplido no tenemos que repudiar no aquellos que cumplen fusión pública que en este caso tienen esa esa obligación de atender a los enfermos la gente más bien salva para morirse y eso no es tolerable pues amables televidentes es la vida un un valor ¿no? que tiene un valor supremo dentro de la constitución política del Estado es la vida que es artículo número uno el derecho al honor a la dignidad a la vida amables televidentes entonces no podemos nosotros de repente decirlo frívolamente porque lo que pasa esta señora mañana podemos pasar cualquiera de nosotros o usted que nos está viendo entonces tenemos que rechazar más aún si nos hemos enterado que el día de hoy prácticamente estos trabajadores del hospital rezona trabajan cuando les dan la gana pero mejor vamos a escuchar las palabras ¿no? casi con falta de aliento y con lágrimas de la esposa del señor Octavio Lara adelante ¿cómo está su estado Octavio Lara en este momento? Buenas tardes primeramente agradecerles la preocupación está bastante delicado desde el día sábado que eso más se le ha subido la presión barbaramente su su glucosa entonces se ha estabilizado ahorita lo están manteniendo lo están manteniendo pero no hay estabilidad no puede caminar no habla está balbuceando balbuceando nada más no está no está bien ¿el tiene la enfermedad de diabetes? él es diabético hipertenso también ¿y cómo va con la presión? justamente ahorita se le había subido un poquito la presión porque la mañana estaba estable ahorita que entra a preguntarme dice que se le ha elevado un poquito él estuvo inicialmente en salud estuvo en salud prácticamente prácticamente de la ambulancia lo bajaron ayer hemos ingresado a salud a las seis y media de la mañana por emergencia lo atendieron estaba con 23 de presión ¿qué hicieron? le pusieron dos captopriles en la boca y listo sube igual y listo eso fue todo espere una hora más para controlarlo pasó la hora por favor controlen ya estaba pero misiles diabéticos sí allá que le hagan su examen le hicieron el examen una hora más que espere una hora más yo sé por favor le digo esto es urgente no hay que esperar que se hace espere nada más espere hemos estado hasta las seis de la tarde cuando hemos estado allí insistiendo insistiendo nuevamente que se le subía y se le dio la presión insistiendo entonces el doctor bueno dijo entonces hay que trasladarlo a Lima que lo lleven a Lima de urgencia cuando se han estado haciendo todos los trámites no que el seguro que no cubre que el seguro hay problemas que con la inscripción que no debió ser inscrito aquí o sea que no no se tomó en cuenta la emergencia acá se tomó en cuenta el que no estaba los documentos no estaban en regla eso es lo que se interesó el tema documentario me dijo usted lo lleva ahorita me llévelo a Lima me dice ya en Lima va a tener que pagar este todos los pasajes va a tener que pagar la ambulancia paga todo 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 pero entonces se le digo como es esto no me dijo acá no 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 le digo que me hicieron que opté por pedir su alta no les interesó que mi esposo no podía caminar no podía estar mal decir en la ambulancia los llevo y los dejo en el hospital pues no 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 aquí la ambulancia no sale no sale la ambulancia usted por su cuenta usted pidió su alta usted lléveselo dígame ¿estable? usted siente que las horas que estuvo en el salud fue perjudicial para él se ha perdido bastante tiempo se ha perdido tiempo aquí usted sabe un ACV me dijo ese problema del cerebro eso hay que tratarlo ya ya al instante pero no hemos perdido un día un día perdido ahí en el salud señora ¿con qué ganas uno paga su seguro para que te traten y te maltraten de esa manera? de esa manera no así que ahorita he optado por eso estoy llegando ahorita he salido y estoy viendo los papeles para poder inscribirlo en el CIS viendo qué manera ya fui a para desafiliar a mí y entonces para que él para él poderlo inscribir ¿cómo es la situación? ¿no? en todo caso muchos pelean por estar asegurados y usted ha querido salir del seguro para que lo puedan inscribir eso es lo que él te decía lo que son las cosas yo estoy luchando para salirme de salud que me desafíle para poder inscribir ahí y que lo puedan atender porque él necesita urgente ahorita necesita una tomografía me están pidiendo urgente me decían en chincha pero después acá me dice vaya chincha pero acá la asistenta me dice señora me dice no en chincha es más barato pero no es recomendable entonces me dice tiene que ser en lima y en lima es más caro y él resola también encuentra con otro problema que no hay tomógrafos está malogrado no hay tomógrafos acá no hay tomógrafos en la noche bueno la atención el personal eso sí le digo en emergencia lo han atendido lo han recibido de una vez la doctora hay que hacer los exámenes las pruebas todo no había cama no hay sábanas lo que le viene pasando a la esposa del conocido Octavio Lara no estamos exentos de a cualquiera de nosotros nos puede pasar a no haberse evidentes acuérdense siempre lo he dicho y lo digo por los años de prensa que he desarrollado y a lo largo de estos años me he dado cuenta de que hay funcionarios que sí cumplen su función de 100 3 o 2 pero el resto les importa un bledo respetar los derechos y cumplir la cabalidad de su función y esos canallas que no cumplen su función como deben hacerla sin embargo no tienen denuncias no han sido investigados no no sabemos qué hace pero la cosa es que la impunidad continúa y continúa viéndose y ellos y los nuevos que ingresan ven esa impunidad y por cierto imitan y esa impunidad le crea que zozobra desesperación a las familias cuyos enfermos están llegando o a E-Salud o al hospital Resola de Cañete ahí están pues ahí están las y discúlpenme las palabras malditas malditas alianzas que se hacen con algunos políticos para qué para ganar elecciones y para nadie es extraño para nadie es extraño que Nelson Chuy para ganar esta segunda vuelta en esta gestión que ya se está yendo hizo alianzas y en el trayecto de los programas le vamos a mostrar nosotros con quienes hizo alianzas el señor Nelson Chuy no vamos nosotros a decir cosas que no tenemos las evidencias porque sería una cosa es opinar y otra cosa es decir si Chuy hizo alianza y usted lo sabe muy bien porque se conocían las alianzas y el agradecimiento posterior a ganar el agradecimiento que les hacía a los líderes de esos partidos políticos porque tenían borregos y les decían borreguitos voten por fulano de tal que hubiera pasado si Nelson Chuy hubiera hubiera hecho ese hospital regional hubiera concluido como se tenía proyectado y no solamente concluir el hospital regional sino totalmente equipado y funcionando que hubiera pasado que no hubiéramos tenido a un Octavio Lara desesperado o muriéndose su familia desesperada para salvarle la vida que no hubieran muerto aquellos que no debieron de haber muerto amables televidentes se dan cuenta que no deben de morir la gente porque simplemente fuimos borregos de algunos que dijeron bueno líderes porque los líderes si se sirvieron porque Nelson Chuy cuando ingresó al poder en esta gestión que ya se está yendo que termina el 31 de diciembre del 2018 empezó a agradecer a los principales líderes políticos no sé si le habrán dado plata o no porque para que ellos salgan y digan si yo voy a apoyar a este candidato y no a aquel a este candidato es que esos sujetos que son supuestos mal llamados líderes políticos entonces no lo hacen por amor al que le digo al pueblo o a la región lo hacen por amor a los chicharrones y resulta que después salen cada uno con un cargo en el PNUD sale con un cargo de asesor se cansan de allí y después empiezan a hacer su campaña política es decir le reintegran pues sus gastos y eso amables televidentes es el resultado de lo que hemos elegido ahí está mire esta gestión de Nelson Chuy aliado a varios partidos políticos y la señora la esposa del señor Octavio Lara viviendo eso y no solamente ellos entiendo yo hay muchas familias que vienen pasando esta situación y es una situación alarmante más aún si ahora tenemos imágenes vamos por favor suéltame las imágenes y vamos a escuchar esto vean ustedes esto escuchen por favor adelante vamos a hacer un hospital justo cuando están grabando la parte de las sillas las sillas blancas que están una encima de otras en el auditorio del hospital Resola vean ustedes ahí ahí está ahí miren ustedes que hay mesas con manteles blancos y encima de las mesas de los manteles blancos está simplemente ahí está bocaditos bocaditos a qué hora a qué hora dos de la tarde dos y media tres de la tarde qué pasó que los señores mientras la gente se está muriendo mientras la gente está enferma este es el hospital Resola mientras la gente está enferma mientras ginecología por ejemplo esperaban las mujeres con dolores en el estoma o lo que sea por qué porque van a tener un parto o porque están mal simplemente necesitan el médico los señores estaban pues los médicos estaban ahí en la fiesta porque al haber bocaditos al haber este tipo de reuniones no es una reunión pues donde te van a dar una charla cómo atender al ciudadano qué es lo que debes hacer más aún si esas charlas no deberían darse en el momento en que tienen que estar trabajando eso se tiene que dar extra y no se debe de dejar a nadie sin atender pero a estos señores les importaba un comino vamos a las siguientes a las siguientes las siguientes imágenes del Resola en reunión que es parte 2 estos señores sin ningún ápice de vergüenza en el hospital Resola prácticamente es ridículo y absurdo desvergonzados que vengan a hacer esto y atenten con ello contra la salud de aquellos que la están buscando por lo menos aquellos que la están perdiendo ¿eh? ¿quién los denuncia? a ver alguien alguno de los ciudadanos humildes porque es gente humilde muchas veces la que va al Resola y que incluso el señor Lara Octavio Lara no necesita urgente una tomografía ¿y qué pasa? se fue al Resola pensando que ahí le van a sacar la tomografía porque en esa luz le han hecho perder un día y cierto un día es un día un día en un día en unos minutos nada más se te puede ir la vida entonces la señora la esposa desesperada lo ha sacado y lo ha llevado al Resola estos canallas de salud no han sido capaces de llevarlos siquiera en la ambulancia para dejarlos en la salud los ha soltado bueno usted ya firmó la salida y bajo su responsabilidad con eso con eso se llenan la boca estos sinvergüenzas también en la salud y ojo que hay una oficina donde atiende uno que reza mucho mire en la oficina de la atención al cliente en la salud hay uno que siempre reza que es amante de Dios de Cristo pero cuando se trata de estas quejas es más bien ¿qué hace? a ver y le exijo y lo hago público el señor Calagua que nos diga pues cuántas sanciones o cuántas denuncias ha podido remitir en estos días en esta semana vamos a decir cuántas denuncias contra los canallas que no tienen a la gente cuando van enfermas cuántas cuántas ha recibido cuántas ha persuadido a que no pongan denuncias a sus amigotes y eso no es gratuito atentar contra la vida de alguien a ver que atenten contra la vida de sus hijos es la gran pregunta ¿le gustaría? claro que no pero como no es su familia le importa un bledo pues le importa un bledo eso es en la salud y si volvemos al hospital resola ¿cómo es posible que estos canallas estos sinvergüenzas vayan a a ponerse a festejar a brindar brindis ¿no? un brindis ¿no? aunque no he visto las botellas un brindis o una reunión de una fiesta porque había bocaditos los bocaditos no van a estar ahí porque bueno a alguien se le ocurrió poner los bocaditos ahí y bueno pues hay que dejarnos ahí y adentro entraba gente vamos miren las siguientes imágenes vamos a verla vamos a verla por favor estamos en la otra persona vamos pues creo que ya son son más de la tarde son más de las 3 de la tarde son más de las 3 de la tarde vamos a consultar con la señora señora creo que son más de la 3 de la tarde más de las 3 de la tarde y no nos acerco ya la atención la atención son a partir de las 2 de la tarde y en este momento ¿viste un minuto? ahí hay sí hasta la de la 1 porque se olvida y quiero que dos hermanos en este momento un cramitado un cramitado ¿están bien? sí están brindando están bebiendo el licor dentro siguen ingresando los médicos horario de trabajo y siguen aún brindando adentro mientras que los pacientes siguen aquí esperando en los pasillos vean ustedes vean ustedes esta desvergüenza señores del hospital Resola de verdad son unos sinvergüenzas y canallas hay que ser unos malvados para atentar contra la vida de la gente miren ustedes y entran y cuidan la puerta que esté cerrada cuidan para que nadie lo vea yo estuviera ahí inmediatamente hubiera abierto la puerta en presencia del representante del ministerio público para que inmediatamente levante un acta e inicie una investigación preliminar contra todos los que estaban ahí contra incluso el director del hospital Resola ¿cómo es esto? ¿cómo es esto carambas? ¿en dónde estamos? estamos en nuestra provincia de Cañete y es posible que nadie diga nada a esto es que decir esto no cuesta no le da réditos económicos pues a los periodistas señores esto no le da plata porque ellos parece que nunca se van a enfermar ellos tienen hijos pero nunca se van a enfermar ni ellos ni sus hijos señores esto es repudiable y esto es repudiable ¿por qué? porque ustedes han escuchado la gente misma dice están brindando adentro ¿qué es esto? ¿qué es esto señores? entonces ministerio público de oficio debe iniciar una investigación solamente con esto con estos videos iniciar una investigación contra todo lo que resulta responsables en el hospital por atentar contra la salud y por no cumplir por el no cumplimiento de sus funciones y obligaciones amables televidentes no podemos dejarlo así por favor tenemos familia tengo hijos usted también tiene hijos tiene tiene esposo tiene hermanos tiene padres que en algún momento lo van a necesitar ¿y qué? igual vamos a tener que esperar a que termine su fiesta para que recién salgan a atender a las personas ya pues señores pongámonos fuerza fuerza simplemente ¿para qué? no para ir a golpearlo porque eso no es la forma sino para denunciar y exigir que las autoridades que las personas que tengan que velar por los derechos ciudadanos fiscalía instituciones públicas gobernación etcétera etcétera ahí están ahí está impunidad impunidad la gente se muere la gente se enferma se empeora a los tres días muere dice no ha muerto al tercer día no sin embargo es resultado de esa fecha en que han estado así que lamentable vamos a dar vuelta a la página pero vamos a seguir dando y que lamentable si sindicato de trabajadores del hospital resola oiga ¿de qué están hechos ustedes? ¿ustedes se creen qué cosa? ¿se creen que nunca van a necesitar de repente de la atención que nunca van a necesitar apoyo del pueblo cuando ustedes pidan el apoyo del pueblo el pueblo no se los va a dar porque aquí ¿quiénes pierden? aquellos pues que son de escasos recursos aquellos que tienen dinero pues bueno oye se consigue de donde sea y van a un médico o a una clínica pues ¿y quiénes son dueños de la clínica? ¿los médicos que trabajan dónde? ahí en el hospital resola y también dueños de la clínica son los que trabajan los médicos que trabajan en la salud la clínica de salud y el hospital resola no tienen las maquinarias necesarias para poder atender pero ¡oh sorpresa! las clínicas particulares de los médicos que trabajan en una institución pública en sus consultorios particulares se tienen ¿qué es esto? ¿se vuelven millonarios a costa de la salud de los cañetanos? ya dejen por favor déjense de inhumanidad porque todo se paga todo todo se paga y todo cae ahí está el altísimo que está viendo la maldad que están haciendo a la gente que realmente necesita la salud solo la salud tanto les cuesta atender correctamente o cumplir con sus funciones nada más para eso les pagan no lo hacen se ponen a celebrar por el amor de Dios vamos a otro tema miren ustedes Ricardo Chavarría llegó a Cañete la vez pasada no pudimos mostrarle las imágenes pero ahora lo hacemos Ricardo Chavarría que llegó a la provincia de Cañete a ver vamos a ver acá tenemos las palabras de Chavarría palabras de Ricardo de Chavarría así lo tenemos en el UCB Ricardo palabras de Chavarría Chavarría promete a los maestros su laptop a los alumnos su tablet y promete concluir sí o sí el hospital regional entre otras promesas el señor Ricardo Chavarría lo que no me gustó es una apreciación de esta humilde servidora les reitero que las alianzas nunca han dado buenos resultados ahí está Nelson Chuy y esa alianza que sirvió solamente para hacerse supuestamente una repartija sin embargo la gente va al hospital resola se muere se enferma peor porque no hay equipos y porque supuestamente el sindicato pide pero dice que no le hacen caso y se quedan con los brazos cruzados también vamos a escuchar las palabras de Ricardo Chavarría con el líder que tenemos aquí presente y estamos hablando del ingeniero Ricardo Chavarría vamos a presentar entonces para sus palabras de los contentes al hombre que cambiará el futuro de nuestra región Ricardo Chavarría muy buenas tardes estimados amigos de Cañete en primer lugar quiero agradecer al pueblo de Cañete por el apoyo que nos ha dado el 6 de octubre Cañete realmente nos hemos consolidado su fuerza regional tiene una base muy importante aquí en Cañete agradecer también a todos nuestros candidatos de la provincia y de todo el centro de Cañete aquí me acompaña la profesora María Montoya que con su fortaleza su trabajo constante y permanente nos ha fortalecido más en Cañete tenemos a Maricela Quispe también nuestra candidata consejera muy dedicada constante trabajó en estos meses en fuerza regional tenemos también a Pancho Pancho nuestro vice gobernador un hombre cayetano también que tiene mucha vocación de servicio y muy conocido y vamos a trabajar en forma conjunta con él y agradecerles a todos los candidatos que nos acompañan el día de hoy y a algunos candidatos también electos que nos acompañen y que se están integrando a esta fuerza política y agradecerles también a nuestro comando de campaña que día a día venía trabajando para ir creciendo y fortaleciendo aquí en Cañete y agradecerles a ustedes amigos periodistas que tienen una noble labor de comunicar y llevar el mensaje a todo el pueblo de Cañete pero con veracidad siempre y felicitaciones se siente se siente se siente se siente todos en nuestra vida tenemos un camino ustedes los periodistas tienen su camino un trabajador tiene un camino un jugador tiene un camino pero de correr un partido también tiene un camino y ese camino hay que continuar caminando y cuando tenemos algún problema un tropiezo en el camino pues hay que levantarse con mayor fuerza bien las expresiones del candidato que pasa a la segunda vuelta fuerza regional de Ricardo Chavarría hizo las propuestas para la provincia de Cañete y creo que tiene tiene una ventaja muy importante que no ha sido gobierno no está involucrado en presuntos ilícitos penales bueno que sepamos ¿no? porque actualmente se dice ¿no? se dice conoce bien a tu candidato y la pregunta es ¿cómo se va a conocer bien a un candidato si no es por la prensa y o a través de las redes sociales o a través del sistema integrado entre Poder Judicial y Ministerio Público en la cual cualquiera puede ingresar por ejemplo a una página del Poder Judicial para conocer sobre un proceso determinado resulta que cuando usted ingresa para conocer sobre un proceso determinado contra un funcionario público no puedes acceder pero sin embargo te dicen oye averíguate oye tienes que estar pensando ¿quién tiene procesos? ¿quién está sentenciado? ¿quién tiene sentencia consentida? ¿quién está engañando? ¿quién no? ¿pero cómo conocemos? lo conocemos pues a través enterándonos ¿pero cómo podemos enterarnos si el Poder Judicial no ha aperturado los procesos penales que se vienen dando contra funcionarios públicos? es decir los tiene ocultos usted puede entrar por ejemplo juzgado de familia expediente número tanto que involucra fulano y azotano inmediatamente le sale todo el proceso o el proceso laboral también de la misma forma usted puede obtener información pero cuando usted ingresa a un proceso penal más aún si es cometido por funcionario público entonces amables televidentes ¿de qué estamos hablando? si no puede ingresar no dice esta página no está implementada o sea que no no te dan datos absolutamente te cierran todo y eso es lo que lo que está pasando en estas elecciones y en las anteriores elecciones porque la prensa dice oye averíguate bien investiga bien ¿cómo el ciudadano como el corriente puede investigar? si es que no le dan la oportunidad menos el acceso a tener justamente ingreso o acceso a esos procesos que podrían estar llevando aquellos que quieren cumplir función pública en el caso de Ricardo Chavarría hay algo hay algo que por cierto que por cierto es es este yo soy como Santo Tomás ver para creer es lamentable Ricardo Chavarría sale en un video aunque él en este video que acabamos de ver dice que dicen por ahí de que ya nosotros tenemos alianza con Nelson Chuy dicen por ahí dicen por ahí dicen por ahí que tenemos alianza no señor Chavarría y ojo que me escuchen la gente de Fuerza Regional acá no es que estemos en contra de Fuerza Regional aquí nosotros vamos a pedir simplemente al pueblo que lo piense bien que lo piense bien vamos por favor en el switcher voy a pedir ¿no? que allí hay unas imágenes sobre Chavarría apoya a Chuy en una segunda vuelta mire eso solamente vamos a escuchar una partecita nada más porque no nos alcanza el tiempo realmente una hora es muy pequeño para nosotros entonces Ricardo Chavarría apoya a Chuy en una segunda vuelta resulta que el señor Ricardo Chavarría dice que no tiene vínculos con Nelson Chuy que puede ser su amigo que pueden abrazarse sí pero el salir abiertamente el señor Ricardo Chavarría y decirle adelante de la prensa lo siguiente escúchenlo ustedes adelante por favor Chavarría apoya a Chuy adelante se ha tomado esta decisión de que en esta segunda vuelta estamos apoyando a la familia por la gobernabilidad porque se hagan las obras inmediato yo sé que con la experiencia escucharon y como el señor Nelson Chuy dice que no apoyaron a nadie bueno eso era antes no es que yo le digo porque yo estuve en la conferencia de prensa en esa reunión del señor ahora último que hemos visto antes que esta última de Ricardo Chavarría quien le habla estuvo ahí y yo le creí al señor Ricardo Chavarría yo le creí al señor Ricardo Chavarría cuando dijo dicen que nos están diciendo que estamos con la familia o con Chuy y nosotros no estamos estamos solos y ahora tengo este video y realmente me sorprendo o es mitómano el señor Ricardo Chavarría o cree que todos los galletanos no nos vamos a dar cuenta de los videos en todo caso hubieran levantado los videos para no darnos cuenta de que nos está engañando claro eso fue antes antes ahora es diferente de repente va a decir bueno la decisión por último usted la toma y quiero que mis amigos porque tengo amigos también en fuerza regional al igual que en patria joven mis amigos de fuerza regional no crean por favor que les estoy dando la contra al Ricardo Chavarría y que quiero que gane patria joven sino que es importante decirles esto es importante darles a conocer realmente las cosas mire como se contradice solo el señor Ricardo Chavarría y eso que hemos visto en una parte escuchemos más adelante pero eso va a ser para otra oportunidad vamos a escuchar a Liliana Torres que da algunas palabras en una reunión de patria joven preparándose también para esta segunda vuelta porque han pasado pues a esta segunda vuelta los patriotas están ya chambeando vamos a la nota por favor un tipo de egoísmos porque así ha sido y tu hijo Cañetano Javier Alvarado jamás pensó en egoísmos cuando gobernó a todos a todas los distritos y a todas las provincias les dio obra a todos nunca miró el norte ni el sur porque todos somos hermanos y las necesidades no tienen territorio no tienen jurisdicción soy pobre acá como soy pobre en el norte o en el sur me falta un colegio en Cañete el norte y el sur entonces de allí debemos partir hermanos tenemos que revalorar nuestra tierra pero sin egoísmos unirnos con todos los que quieran unirse a este proyecto es la única manera que obtengamos el triunfo con esa apertura con ese cariño bien ya estamos en la postrimería de esta programación de tiempo difícil el saludo a la secretaria general o presidenta del partido patria joven también también ellos van a van a van a hacer su campaña política austera al igual que de repente Ricardo Chavarría están bastante gastados ya en esta segunda etapa solamente lo que queremos es que gane la región y que las obras que se paralizaron con el señor Nelson Chuy con ese sinvergüenza de Nelson Chuy que le llenó los bolsillos a los canallas periodistas esperemos pues que les haya hecho provecho a esos sinvergüenzas periodistas y al mismo Chuy que se va con los bolsillos llenos él y su gente y sin embargo miren ustedes nos ha dejado sin obras por lo menos de impacto regional en esta zona de la región Lima Provincias nos dice Guaruchirique también de la misma forma nos dice Ollón también de la misma forma entonces que ha hecho en estos cuatro años el señor Nelson Chuy Mejía que ha hecho por el amor de Dios cambiando de tema y antes de irnos simplemente mis saludos a la comisión de fiesta que le ha pasado al señor Angelito presidente de la comisión de fiesta y actual relacionista público de la municipalidad distrital de Imperial tiene una comisión cierto pero que pasó con usted Ángel que pasó como usted sabe o quien le dijo a usted que podía pedir plata a la municipalidad distrital de Imperial para que le dé plata para la fiesta quien le dijo que eso es así por el amor de Dios ahora eso es motivo para que a este muchacho todo el mundo lo esté maltratando y lo esté pues tratando de de lo peor y eso no es dable es un muchacho que lo conozco desde apenas saliendo de la secundaria es un chico muy muy este conocedor por lo menos de la oratoria él ha sido uno de los de los alumnos predilectos en cuanto a oratoria a poesía a temas así ligados con valores y prácticamente malograrle la vida a este chico en vez de orientarlo a esa cosa positiva vamos a los televidentes estamos con gente destructora que por querer hacer daño a alguien perjudican a este muchacho y lo ponen de presidente a este chico que todavía le falta por vivir o le falta por lo menos conocer y con el escaso presupuesto para hacer una fiesta imperial esperemos pues que los sátrapas de la comunicación no vayan a limosnear con lo poco o nada que tiene esta comisión de fiesta y más bien hay que apoyar a esta comisión porque imperial al fin y al cabo en nuestro pueblo en parte de nuestra provincia y tenemos que empujar todos hacia adelante nos vemos mañana buenas noches tiempo difícil gracias gracias